Descubre los tesoros ocultos en la provincia de León, como el Parque Estelar de Bavia, el Pinar de Puebla de Lillo, el Embalse de Riaño, el Valle del Silencio en los Montes Aquilanos, San Miguel de Escalada, la lechería hidráulica en Sosas de la Ciana, la Cueva de Valpor... León, tierra del tesoro. Redescubre León en turisleón.com. Diputación de León. El verano en León se traslada a Santovenia de la Baldoncina. Este municipio, situado a escasos minutos de la capital leonesa, pone una nota diferente y agradable cada año con sus piscinas municipales. Unas instalaciones cuidadas al detalle que cada año recibe a más bañistas debido a la calidad y comodidad de sus instalaciones. Más de 12.000 metros cuadrados cargados de diversión, confort y descanso. El Ayuntamiento, en su apuesta por mejorar las instalaciones, mantiene los más de 10.000 metros cuadrados de césped con unas respectivas zonas sombrías en una calidad suprema, estando en todo momento, papeleras, sombrillas y demás mobiliario urbano en óptimas condiciones de uso. Por su parte, 2.000 metros cuadrados de juegos infantiles completan este espacio. Así, este verano, todos los bañistas que se acerquen a estas instalaciones pueden disfrutar de una zona de recreo infantil con un amplio abanico de pistas deportivas. Un completo verano en Santovenia que pondrá su broche de oro el 26 de agosto, con unas fiestas municipales en las que celebrar un verano inolvidable. Un completo verano en Santovenia que pondrá su broche de oro el 26 de agosto. Un completo verano en Santovenia que pondrá su broche de oro el 26 de agosto.